No se me escapa ninguna, bromas que se nieguen Encuentro la forma, me sobra experiencia para convencerlas Le doy lo que quieren, por eso me aman Como querer solo a una, si en todas encuentro algo que me gusta No puedo evitarlo, son una hermosura Ellas son la llama que enciende mi vida Soy un mujeriego, no tengo remedio Así he sido siempre, no voy a cambiar Yo soy como el viento, jamás me detengo Y me la navego de aquí para allá Soy un mujeriego y soy parrandero Por eso ninguna me puede atrapar Pero la que quiera seguirme el juego Le paso mi número de celular a la hora que quiera Me puede marcar Y que siga y siga Con su compa Rey Sánchez Como querer solo a una, si en todas encuentro algo que me gusta No puedo evitarlo, son una hermosura Ellas son la llama que enciende mi vida Soy un mujeriego, no tengo remedio Así he sido siempre, no voy a cambiar Yo soy como el viento, jamás me detengo Y me la navego de aquí para allá Soy un mujeriego y soy parrandero Por eso ninguna me puede atrapar Pero la que quiera seguirme el juego Le paso mi número de celular a la hora que quiera Me puede marcar Me puede marcar Le paso mi número de celular a la hora que quiera Le paso mi número de celular a la hora que quiera